Ella es la mujer de mi vida Nadie sabe cuándo terminará esta guerra Van a estar condenados a huir de Asís por el resto de su vida El Jeque Abdala es un hombre difícil y lleno de manías Puedes ser violento si es contrariado El hombre que yo escogí para casarse con mi hija Se enamoró de Laila Yamil tiene que volver, Yaba Él se tiene que casar conmigo Me voy a vengar de Yamil y de Laila Y juro Que mientras yo viva Ellos nunca tendrán paz Voy a destruirte Voy a destruir a Yamil Voy a acabar con todo el mundo que esté cerca de ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!